Súbele, que no haya más, no haya más, amor Mírame, ahora abrí, ahora abrí, yo, yo Quédate, pero no soy yo, quien te lo pida, claro No lo sé ni yo, oh Chaval, en menos tu tacto, ahora perdemos contacto Ahora me cierro, me abro, sigo buscando mi cuarto Chaval, en menos tu tacto, ahora perdemos contacto Ahora me cierro, me abro, sigo buscando mi cuarto Ahora que, mírame, creo que no, respira Dólares, números, puede estar tranquila Never break, inmortal, demoniado, respira Soy el demonio a la calle, nada me para la mira Grito a la moto, red line He roto barrotes y he puesto dos nuevos Metal, transparencia, adicciones, normal Todo lo que tengo en el coco, me da para más La cojo del pelo y la pongo a rezar Inquisición es pecado infernal Estoy enfocado, regenerar Graba de nuevo, masterizar No me valen las gracias, yo la máscara jania Tu recuerdo a distancia, esto es un sacio Mira que ojito me pone, por eso escribía canciones Llora de desorden, mil divisiones Andaba pisando talones y jode Ahora corre que vuela, y si pone mi tema la pone Invitaciones, esta movida te cala y te come Sando de fallen No, 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 no me lo joden No, 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 pero si me jode Oh, no, oh, no, lleno de errores Si pudiese volver atrás y cambiar mis errores N washó No, 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 no ¡Suscríbete al canal!